¿Tomas Alba Edison era mexicano? Hay una historia sobre el origen mexicano de Edison que cuenta que nació en el pueblo de Sombrerete en Zacatecas el 18 de febrero del 48 y no en Milán, Ohio, el 11 de febrero del 47, como se afirma. Según esta versión señala que Edison era mexicano y que era hijo de Samuel Alba Ixlizóchil, un ingeniero de minas que llegó a Zacatecas procedente de Pachuca. Esta idea se basa en diversas cartas que existen en el Archivo General de la Nación, en donde el inventor le escribía a su familia para contar sus logros. Se han buscado documentos que afirmen esto, pero en ese pueblo no existen actas de registro civil que lo avalen, ya que no era común registrar a los niños y lo único pueden ser archivos parroquiales, pero estos desaparecieron, ya que en 1911, cuando los revolucionarios entraron a Sombrerete, quemaron todos los archivos de la presidencia municipal. Sin embargo, la leyenda se sustenta gracias al libro escrito en 1909 por Fryangel. Se dice que el inventor había nacido en Zacatecas, pero fue llevado de joven a los Estados Unidos, su patria adoptiva. Pero aún no se sabe con certeza el origen de Edison. Y dime tú, ¿qué opinas?